Él es el Rey Los ángeles gritan santos Un hombre por su pasión Soportó todo el dolor Entregando su vida Toda por amor Cordero de Dios Camino y verdad Eres la esperanza de la humanidad Y con espinas coronado Por salvagos tuvo que surgir El sacrificio de su sangre Derramada hasta morir Y al tercer fin Ya que resucitado Y su tumba vacía quedó Venció la muerte Y al pecado Con su sangre destruyó Él es el Rey No nada quiere Cuenta su gloria Él es el Rey Desde una cruz nos dio la victoria Él es el Rey Sentados y todos Sobre todo el mundo Él es el Rey Los ángeles gritan santos A su nombre Su majestad Su gran autoridad Del cielo y la tierra Toda potestad Toda honra y honor Al Rey de bondad A Él sea la gloria Por la eternidad Solo él es digno De alabanza Es supremo Salvador Cordero santo Rey de reyes Coronado Eres Señor Eres el Mesías Enviado Las naciones te adorarán Sea todo imperio Por los hijos Al que reina Toda eternidad Tú eres Dios Rey de Sion Te mereces la exaltación La suprema adoración Tú nos dices la salvación Victorioso y triunfante Solo tú eres poderoso Gigante Que el cielo te adore La tierra te cate Porque Él es el Rey Tú vas a la tierra Cuenta su gloria Él es el Rey Desde una cruz Nos dio la victoria Él es el Rey Sentado en su tono Sobre todo hombre Él es el Rey Los ángeles gritan Santo a su nombre Tadí Único merecedor Toda gloria, honra y honor Redenido El fondo Él es el Rey Yo redimito Fenomeno Edition ¡Gracias!